¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salto como un loco cuando veo como tocas el balón Y yo vivo por el gol, gol, gol Y me quema la emoción de esta pasión Siempre me despierto cuando sueño con que sales campeón Todos van gritando La gente está saltando La banda está tocando Que del estadio al cielo se escuche esta canción Que se escuche esta canción